No todos son buenas noticias, bueno en realidad no hemos dicho ninguna buena noticia porque es un nuevo alto al bolsillo. La verdad estaba pensando, todo lo que hemos dicho son todas pálidas. Y este también, porque tiene que ver con otro aumento del pan, Richard. A partir de hoy. Claro, vos sabés que me tomaba la molestia anoche de decir, a ver, el kilo de pan subió, ahora cuesta 66 pesos, lo convertí a dólares. ¿Y cuánto le dio? Un dólar con 70 el kilo. Así suena mucho más barato. Un dólar con 70 el kilo. No, pero es importante, de esta forma el kilo de pan va a comenzar, como decíamos, a costar 62 pesos, mientras que el miñón se va a ubicar en los 66 pesos. Mirá, tenemos una plaquita porque hemos detallado exclusivamente sus piezas favoritas, Mur. Claro, el pan miñón 66 pesos el kilo o un dólar con 70. Claro, el de 12 a 20 piezas, 62. Docena de tortitas, 88 pesos. Y si te juntas a tomar mates y vas a llevar la docena de facturas, la verdad, sos el mejor amigo del mundo. Claro, si te vas a juntar con los amigos, pedile a cada uno que lleve una factura. Una. Y que no sea ni de la luz, ni de la luz, no se van los chistosos. No, no, facturas de panadería. Claro. Así juntan la docena. 115 pesos. Claro, duele, ¿eh? La bolsa de harina, atención con esto, porque realmente la estampida que pegó el valor de la bolsa de harina para los panaderos, mil pesos. Mil pesos la bolsa de harina. En todo el 2018 subió, el señor Ponsalía, 260 pesos. En lo que va del año subió a estos valores, mil pesos la bolsa de harina, son casi 27 dólares la bolsa. Pobres los panaderos, ¿eh? Porque han visto la caída de ventas notablemente y bueno, tiene que ver con esto. Junto con... Muchos dicen, bueno, ¿sabés qué? Dejamos el pancito para el fin de semana. Y sí. Junto con otros, o comparado con otros alimentos integrantes de la canasta básica alimentaria nacional, el pan no ha seguido el mismo impulso de aumento que otros productos, como los lácteos, como los derivados de la harina, todo lo que son fideos, pastas, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, debemos aclarar que los panaderos han bancado bastante. Tal vez no a pérdidas, pero con pingües ingresos o viendo cómo disminuían paulatinamente sus ingresos. Esto es de una de las asociaciones. Habría que esperar ahora qué van a ser aquellos que están bajo la conducción de... de... de Diveta. De Ángel Diveta. Ya vamos a ver si nos comunicamos con este sector para ver si ellos van a tomar la misma dirección que la asociación.